Bueno, pues después de la pausa comercial vamos a recibir también en este foro a Carmen. Carmen es amiga de Araceli y nunca ha entendido por qué Araceli se negaba a aceptar a David. Adelante, por favor. Me da coraje ver cómo Araceli hace sufrir a su hijo. Con su actitud está haciendo que se vaya a las drogas, que se vaya de su casa. Es su madre, lo debe de querer. Bienvenida, Carmen. Hola, Rocío. Pues la naturaleza de una mujer y más de una, siendo ya madre, porque no todas las mujeres precisamente tienen que ser madres para ser mujeres, pues sí, tendrían que amar a sus hijos y aceptarlos como son, ¿cierto? Así es. Afortunadamente, pues ya a Araceli como que le cayeron varios veintes que traía ahí como que atorados y está como que procesando todo esto, ha aceptado que ha tenido conceptos equivocados y que quiere recibir ayuda. Por supuesto que se la vamos a dar, se la vamos a otorgar, ¿no? Horacio, y también entender que hay que denunciar muchas cosas, sobre todo los delitos que se han cometido en contra de tu hermano. Sí. ¿No? ¿Qué vamos a hacer contigo, mujer? ¿Qué piensas que podemos hacer con Frida, Carmen? Pues a mí me duele ver cómo Araceli y Frida hacen sufrir mucho a... Araceli ya recapacitó y se abrió bastantito, ¿no? Y confiamos en que esto va a seguir caminando bien, que va a evolucionar correctamente. Pero, ¿y Frida? Pues lo han traumado mucho. Es un buen chico, yo los conozco desde pequeños a sus cuatro hijos. Es un buen chico, tiene una preferencia diferente, debe de aceptarlo tal como es, ella tiene hijos y el amor de madre debe de ser siempre incondicional. Claro. Apoyarlos. Porque ni modo que dejes de querer a alguno de tus hijos. Exactamente. ¿O sí? Pues no. Pues no, pero no me veo de, este, que David le des ejemplo a mis hijos, más a mi niño, que tenga un varón y... ¿Qué ejemplo? Que sea gay, o sea, yo no sé... O sea, a ver, David no roba, o sea, no es un delincuente, no hace actos indebidos, ¿no? O te gustaría que fuera heterosexual, pero fuera golpeador, grosero, violento, este, fuera un delincuente, ¿te gustaría? Tampoco. Yo creo que ella le teme a la sociedad, de que sí en la calle lo juzgan, lo señalan, pero eso la gente nunca la tiene descontenta. Ella es su miedo de que la sociedad lo esté juzgando, le estén diciendo que es joto, pero al contrario, es defenderlo y ayudarlo. Esa palabra ni siquiera debería estar en tu boca, porque es hasta ofensiva, de verdad es lastimosa, ¿no? A ver, este, Bruno, ¿qué hacemos? Digo, Bruno, Raúl, es Raúl. Bruno, ¿qué hacemos? Bueno, yo, lo que yo propongo en este caso es que efectivamente se acerque la familia en colectivo, porque tenemos que ofrecerle a nuestros hijos, a las personas que integran la familia, justo este espacio seguro, este espacio de confianza, para que podamos abrirnos. Araceli decía algo, yo no quiero que mi hijo se vaya de mi casa. Bueno, démosle entonces a Araceli, trabajemos en conjunto para darle entonces otra realidad. Afuera, el mundo para David va a ser muy hostil, va a ser de discriminación, de violencias, pero si los hacemos y crecemos hijos fuertes, hijos seguros de sí, la andanza será mucho más sencilla. Lo sé, sé que me ha costado hasta la fecha el aceptarlo, pero como comenta Rocío y lo dice, creo que el amor lo puede todo, creo que eso es suficiente para moverme a mí, a David, y hacer entender al papá, y para que también igual Frida lo entienda, que tiene que aceptarlo, tiene que aceptarlo con o con la sociedad, que eso viene en segundo término, que primero es la integridad de la familia, el amor de nosotros como familia. Así es, pues mira, más simple y vaya, yo creo que cuando, este foro tiene magia, porque cuando nos empezamos a escuchar, ¿no?, entendemos que de pronto, híjole, hemos estado bien equivocados, ¿no, Horacio? Claro, por supuesto, este, David, ¿no?, y la gente que vive una situación como la tuya, ha sido víctima de delitos que deben ser denunciados, tienes derecho a una reparación del daño, mamá, hermana, tienen ustedes la obligación, en primera y segunda medida, de la responsabilidad de este menor, de cuidarlo, protegerlo, velar por sus intereses, y el Estado de Derecho te protege y salvaguarda tu integridad, mi querido David. Y únanse, síganse uniendo, gracias Horacio, gracias Raúl, síganse uniendo y síganse sintiendo apoyados, ojalá que te animes, Frida, a ir con tu mamá a recibir una terapia, a recibir las herramientas que necesitan para saber entender lo que hasta ahorita no han querido aceptar, porque yo creo que mientras ustedes expandan su conocimiento, pues más rico será su vida, ¿no? ¿Y a dónde dirigirme para poder demandar todo lo que nos ha sucedido? Pues ahorita se acerca el licenciado y con muchísimo gusto se le guía, y qué bueno que lo va a hacer, porque es el derecho de su hijo y además es menor de edad todavía. Muchas gracias por haber venido y a ser felices, que a eso venimos en la vida. ¿Sí, David? Sí. ¿Una sonrisita o qué? ¿Sí? Sí, claro que sí. Ah, ya, cómo cambia la cara con una sonrisa, ¿no? Gracias público y a usted en casa, señoras y señores, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Dios los bendiga, señores, muchas gracias. 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 Gracias.